Bien, entonces, buenos días. Me ayudan a cantar en casita, activamos el micrófono, chicos, activamos el micrófono. Muy bien, me ayudan a cantar, ¿de acuerdo? Sí, hace un bonito día. Mira al espejo y descubrirás. Oh, mamá, qué hermosura. Ponte a moverte, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo, eso, eso, eso. Muy bien, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás. Ojos, narices y cinturas, mira qué hermosura. Ponte a llorar, todos a llorar, ahorita llorando. Eso, última vez. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás. Ojos, narices y cinturas, mira qué hermosura. Dame un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, démonos un fuerte abrazo. Eso, eso, muy bien, chicos. Como dije antes, ¿de acuerdo? Vamos a dividir la clase, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a comenzar con nuestro libro de trazos. ¿De acuerdo? Vamos a buscar en nuestro libro de trazos la página 109. Sí, 109. ¿De acuerdo? Voy a dar tiempo para que todos la podamos encontrar. Comenzar a dar instrucciones. Escuchen lo que vamos a hacer, amores. En nuestra página lo que vamos a hacer es que vamos a repasar esta línea. A ver, primero con el dedito, línea acá arriba en el globo que está inflado. Vamos a hacer aquí, con nuestro dedito, vamos a hacer otra línea, vamos con nuestro dedito. Más rápido, eso, llegamos, continuemos, continuemos, continuamos, eso, amores. Y llegamos, eso, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sacar tres colores. Tres colores, los que ustedes quieran. Tres crayones, por favor, tres colores. Muy bien, tres colores y luego vamos a repasar las líneas con esos tres colores. Siempre comenzamos desde el globo que está en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Vamos a repasar con un color. Siempre tratamos de no salirnos de las líneas. Luego cuando terminemos con este, vamos con otro color y al final otro. Al final tienen que estar, tenemos que repasar las líneas con tres colores diferentes, ¿sí? Muy bien. Y al terminar de repasar todas las líneas, me van a pintar, por favor, estos globitos. De color también que ustedes quieran. Me van a pintar, eso. Repito, cuando terminemos de repasar las líneas, vamos a pintar los globitos, ¿de acuerdo? El que está inflado y el que está desinflando. Los dos globitos los vamos a pintar. Para esta actividad, ahora vamos a utilizar nuestro pizarrón ya, ¿de acuerdo? Necesitamos tener el llavero que hicimos hace unos días, ¿de acuerdo? O algo para que nos ayude a ver los números, por si se nos olvida alguno. En nuestro pizarrón, por favor, vamos a comenzar a escribir los números del 0 al 25, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo voy a comentar acá y ustedes lo van a hacer en su pizarrón, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer números altos pequeñitos para que nos entren todos los números. Comenzamos entonces desde el 0, seguimos con el 1, ¿de acuerdo? Continuamos 2, seguimos 3, y así vamos a continuar hasta hacerlo al 25. Repito, podemos utilizar nuestro llavero de números que hicimos hace unos días, por si algún número se nos olvida, podemos revisar nuestro llavero, ¿de acuerdo? Muy bien, o nuestro cuaderno que varias veces hemos escrito los números, lo podemos tener cerca para poder ir viendo cuál es el que sigue. De preferencia lo hacen ustedes solitos sin ayuda, pero si se les olvida alguno, podemos checar o nuestro llavero o nuestro cuaderno. En el pizarrón. Y los que vayan terminando, me suben la mano. A ver, pongamos mucha atención los que ya terminamos de escribir y los que ya vamos por el libro, ¿de acuerdo? Si ya estamos en el libro, nos vamos, por favor, a la página 183, que es esta que yo tengo acá. En la página 183, lo que vamos a hacer es cortar toda la parte de en medio de nuestro libro, con ayuda de mami o de papi, para asegurarnos de que solo estemos cortando una página, ¿de acuerdo? Vamos a cortar toda la parte de en medio, y cuando la tengamos ya lista, vamos a comenzar con nuestra tijera a cortar todos los cuadritos, ¿sí? Este lado, vamos a cortar el que tiene color, ¿sí? Todos los cuadritos, vamos a separarlos con mucho cuidado de no romperlos y no perderlos, ¿sí? Vamos a cortar todos, todos, todos los cuadritos. Es decir, los niños que terminemos de cortar todas las piezas, tenemos que acomodarlas correctamente en este lado. Eso quiere decir que vamos a poner un poquito de goma acá en el primer cuadrito, y acá ya sabemos que va este pajarito, ¿verdad? Lo vamos a buscar con el color y lo pegamos, ¿de acuerdo? Y así vamos a armar de este lado todo, todo nuestro rompecabezas y le vamos a dar color, ¿sí? Muy bien, amores, y recordemos que hoy es nuestro último día de clases, ya mañana son vacaciones, ya mañana comienzan a descansar, ¿de acuerdo? Y de regreso, otra vez nos vemos el día martes 6 de julio, ¿de acuerdo? Martes 6, estamos de vuelta, amores. Martes 6, estamos de vuelta, amores.